El Real Madrid se impuso con claridad, Motaquipo Labradal que derrotó por 89 a 64. Antes del encuentro Pablo Lasso recibió el premio al mejor entrenador de la temporada pasada, entregado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. Ya con el partido en marcha los blancos llevaron la iniciativa de los primeros compases con un Edith Avares dominador bajo los aros. En el otro lado de la cancha los mejores eran Ije y Roland y Cristian Ellenga. El base asistía a su compañero por la espalda y el alero anotado por elevación ante Tavares. Motaquipo Labrada jugaba con personalidad y Mochkevichu se colgaba de la canasta aprovechando la asistencia de Marc García. Pero el Real Madrid pisó el acelerador con la entrada de Sergio Lluigi Jordan Miki. Ambos se combinaron más de una vez para anotar de forma espectacular. Pablo Lasso volvió a dar minutos de calidad a los más jóvenes. Jugó Mario Nakic y salió de titular un Usman Garuba que colocaba ese tapón para cerrar la primera mitad con 48-31 en el marcador. En la reanudación los locales terminaron de romper el choque con un parcial de 19-2 en el que destacó la energía de Gaby Deck, el mejor del partido con 23 de valoración. Pese a la diferencia en el electrónico, los fuelabreños no bajaron los brazos y lo seguían intentando de la mano de Gillette, el máximo anotador de su equipo con 14 puntos. Pero el Real Madrid volvió a demostrar su poderío anotador y JC Carroll se gustaba con su cuarto triple de la mañana. Cómodo triunfo de los blancos para llevarse el derbiante Montaquipo Labrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!